Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo. Bueno, yo soy, digamos, responsable de nosotros cuatro que venimos acá a Salto. Venimos todos los años a hacer lo que es prevención por el tema de lo que es el consumo de alcohol y de drogas. Tratamos, mediante la información que vamos brindando de la revista, tratar de que menos personas recaigan en esta enfermedad, ¿no? Mediante lo que son la información de las drogas más consumidas, de cómo prevenirla, detectarla, sus riesgos. Vamos recorriendo casas, negocios, vamos a los terciarios, a los secundarios, tratando de que, bueno, transmitir información a padres, a jóvenes, para que, bueno, se informen, ¿no? No solamente que, digamos, en una noticia televisiva, sino que mediante la experiencia de personas que recayeron en esa problemática y, bueno, sepan que se puede salir, ¿no? Que se puede salir y cómo es que se sale. Y, bueno, tratamos de transmitir esos conocimientos a la gente, a las personas. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Porque la gente de acá, del pueblo de Salto, nos está recibiendo muy bien. Todos los años, bueno, esta es la primera vez que yo vengo acá. Nos recibe muy bien, muy cálidamente, respetuosamente, ante todo, ¿no? Yo me siento muy cómodo hablando. Aparte, al hablar, recuperamos la comunicación con la gente. Es muy terapéutico poder hablar porque, bueno, nosotros, las personas adictas, siempre nos aislamos y nos evadimos, ¿no? Por el tema del consumo, que siempre estuvimos mal con la sociedad. Pero, bueno, hoy en día estamos internados, rehabilitándonos, más que nada para revertir todo ese mal que hemos hecho. Bueno, en mi caso, yo soy un joven en proceso de rehabilitación. Yo hace un tiempito pertenezco a la institución. Estoy muy agradecido porque, la verdad, que yo estoy mucho mejor como persona. Voy recuperando la comunicación con mi madre, con mi esposa, también. ¿Somos terapéuticos? Sí, exactamente. Sí, la verdad que sí, me siento muy bien. Sí, cada 15 días tenemos la posibilidad que ellos nos vienen a visitar a la institución, donde, bueno, se comparten muy lindas cosas, ¿no? Sentimientos, pensamientos, cosas que, lamentablemente, antes nosotros no podíamos llegar a compartir. Porque, bueno, estábamos perdidos por el consumo, ¿no? Y también cada un mes tenemos una salida terapéutica a casa, que, bueno, llevamos, también tenemos psicólogos, psiquiatras, y un grupo de operadores terapeutas, que son las personas que nos van acompañando en toda la trapa de tratamiento, nos van ayudando, charlando, para el día de mañana cuando nos den la resurrección social. Más que nada, poder aplicar todas esas herramientas que ellos nos están enseñando para no volver a recaer en el consumo, ¿no? A transmitir a la sociedad que se puede salir de esta problemática, que hay gente, obviamente, predispuesta para recibirlos, para brindarle la ayuda. Siempre depende, más que nada, del individuo que quiera recuperarse, ¿no? Pero, bueno, que sepan que hay ayuda, que hay gente que los escucha, que los sabe ayudar, para poder rehabilitar su vida, más que nada, porque es lo que uno va perdiendo, la vida, el entorno familiar va destruyendo todo con esta enfermedad. Y gracias a la ayuda que, por ejemplo, yo fui recibiendo, pude ir recuperando más los vínculos con mi familia, como decía el compañero, bueno, con mis hijas también, y, bueno, poder mantenerlos, poder disfrutar de la vida, una vida sana, que se puede estar bien, se puede seguir adelante, se puede crear proyectos. Bueno, primero, bueno, quería agradecerles a la pizzería Locos por la Pisa, que, bueno, todos los años que venimos, ellos nos ayudan mucho con el tema de los alimentos, también al hospedaje, la Martita, Mirta, que, bueno, que ella todos los años también no nos cobra absolutamente nada, y, bueno, nos da un lugar también para poder dormir y alojarnos, y nos da una mano, una gran ayuda, digamos, ¿no? Y, bueno, que vamos a estar acá en Salto, de lunes a jueves, recorriendo las casas, los negocios, más que nada, con un bonito contribución que la gente nos va ayudando a nosotros, ya que, bueno, no tenemos lo que es ayuda del gobierno ni el Estado. Gracias a la ayuda de la gente que recibimos diariamente, nosotros internamos a chicos, ¿no? Y le damos la posibilidad de poder brindar un plan de becas a jóvenes que vienen de familias humildes, barrios bajos, o situación de calle, que tal vez no tienen la posibilidad de poder pagarse lo que es un tratamiento, ¿no? Así que, bueno, más que nada eso, avisarles que, bueno, vamos a estar por la ciudad, recorriendo esta linda ciudad.